Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Una noticia muy, muy interesante. Los astrónomos parecen haber detectado y medido por primera vez la masa de un agujero negro aislado, en el cual tuvo participación en el telescopio Hubble. A ver, fíjense, investigaciones anteriores sugieren que cuando las estrellas gigantes de más de 20 veces su masa llegan al final de sus vidas, generalmente mueren en esas explosiones catastróficas conocidas como supernovas. Y se espera que sus núcleos colapsen para convertirse en agujeros negros. Se estima que las estrellas, lo suficientemente grandes como para crear agujeros negros, constituyen aproximadamente una de cada mil estrellas, lo que sugiere que en la Vía Láctea debería haber alrededor de 100 millones de agujeros negros de masa estelar. Ahora bien, hasta ahora todos los agujeros negros, ¿cómo se detectan? Se detectan porque pertenecen a sistemas binarios, es decir, tienen compañeros, porque el problema es detectarlo el agujero negro. ¿Cómo lo vemos si la luz no puede escapar de él? Sin embargo, nadie ha podido encontrar hasta ahora un agujero negro aislado. Los agujeros negros son más fáciles de detectar en los sistemas binarios porque interactúan con sus compañeros, ¿no? Producen radiación, que es parte del compañero, a veces hay ondas gravitacionales también, y así se lo puede detectar. En cambio, un agujero negro aislado es realmente mucho más difícil. Bueno, ahora con ayuda del telescopio Hubble, los científicos han descubierto por primera vez un agujero negro aislado a unos 5.150 años luz de la Tierra, más o menos en dirección al centro de la Vía Láctea. La clave de este descubrimiento es haber utilizado el tema de la lente gravitacional, esas lentes que deforman el tejido del espacio y el tiempo. Si uno puede detectar y medir la curvatura de la luz causada por estos objetos masivos, es posible detectarlos y medir sus masas. Una serie de programas de estudio en la Tierra monitorean millones de estrellas cada noche para detectar eventos de lentes gravitacionales donde una estrella se ilumina y se desvanece lentamente durante días o meses. Este fenómeno de microlente es causado por un objeto intermedio que puede ser, que realmente una estrella de mucha densidad, una enana blanca, una estrella de neutrones o un agujero negro. Los programas de estudio incluso suelen detectar alrededor de 2.000 eventos de microlente por año. Cuanto mayor sea la masa de un objeto que actúe como lente gravitacional, mayor será el brillo resultante. Dado que se espera que un agujero negro sea muy masivo, se espera que su evento de microlente tenga una larga duración. Una forma de distinguir un agujero negro aislado de una estrella de masa pequeña es el hecho de que el agujero negro desviará la luz de las estrellas de fondo, pero de pronto no vemos nada allí adelante que realmente lo produzca. Y eso fue lo que encontró el Hubble. Al combinar las observaciones del telescopio espacial con los datos de telescopios terrestres, los científicos descubrieron un evento de microlente de 270 días de duración, le han puesto una serie de nombres y letras, no importa, que han dicho, están convencidos, de que proviene de un agujero negro aislado. Tomó dos años de planificación, seguidos de seis años de observación con el Hubble, dicen los responsables, pero fue muy satisfactorio ver los resultados tan increíbles. Fue inmediatamente claro como la luz del día, dijo uno de ellos, que se trata de un agujero negro. No había nada más que pudiera causar las desviaciones que medimos. Los investigadores estimaron que este agujero negro aislado tenía unas siete veces la masa del Sol y también encontraron que viaja a una velocidad de 162.000 kilómetros por hora. Y esto estaría sugiriendo que el agujero negro pudo haber recibido como un impulso, como una patada por la explosión de la supernova que lo originó. Esto ha salido en el Astrophysical Journal, que es la publicación número uno de los astrofísicos en el mundo. Y antes de despedirme, no sé si se enteraron, pero el jueves Elon Musk nos trae una actualización sobre la situación actual del Starship. Todavía esperamos que en los primeros días de marzo, luego de la aprobación de la Agencia Federal de Aviación, se produzca el tan esperado despegue. Muchas gracias y hasta el próximo reporte.